Luego 3, tiene que haber por lo menos 2 de 4, criterio 3, tiene que haber por lo menos 2 de 4 características típicas de la migraña. ¿Cuáles son esas características típicas de la migraña? Voy a ponerlas acá. 1, que sea pulsátil, ya quedamos, ¿por qué pulsátil? Lo vamos a hacer acá, que está en orden. 1, pulsátil. 1, porque es pulsátil, porque va con el vaso. 2, porque tiene que ser moderada severa. 2, porque tiene que ser moderada severa. 3, porque no me deja hacer mis actividades diarias, o lo que equivale a decir que empeora con el ejercicio diario, con el trabajo diario. Y 4, el tiempo. Tiene que ser una migraña que por lo menos dure 4 a 72 horas. Entonces, he hecho el diagnóstico, criterio número 3, que cumpla 2 de los 4 criterios típicos del dolor. ¿Ya? Muy bien. No se olviden, no se olviden, que tiene que ser una migraña hemicránea. Vamos a ponerle acá, vamos a sacar el tiempo, porque el tiempo es criterio mayor. Vamos a poner el tiempo como criterio mayor, porque eso es importante. Póngale 4 acá en hemicránea. ¿Ya? Acá hemos puesto unilateral acá, ¿no es cierto? Unilateral acá. 4. Eso sí es importante, chicos. Porque el tiempo, según la última clasificación, es criterio mayor. ¿Ya? Antes lo ponían juntos. El tiempo es criterio mayor. Vamos a ponerle 4, pero 4 no dentro de los 4 signos, sino el cuarto criterio es el tiempo. El cuarto criterio es el tiempo, porque es considerado hoy por hoy el más importante fuera de estos de acá. ¿Ya? Que sea el tiempo mínimo es 4 a 72 horas. ¿Ya? Y el quinto, vengan acá, quinto es que tiene que tener al menos uno de estos dos, uno de estos dos efectos nerviosos. Náuseas o vómitos, ese es uno de ellos. Y acá arriba, acá arriba, quinto también, sonofobia y fotofobia. O sea, o bien puede tener náusea, vómito, van juntos, porque estás estimulando qué núcleo, el del vómito. O bien puede ser sonofobia y fotofobia, porque estás estimulando arriba la corteza. Entonces, esto sería 5 acá, 5. ¿Ya? 5. Muy bien. Entonces, lo he hecho así para que no sea memoria. Si lo vamos a memorizar, nos vamos a confundir. Entonces, otra vez. Primer criterio de migraña, demostrar que es un evento crónico, 5 episodios. Segundo criterio, que no exista otra cefalea que la explique mejor y por ende es una primaria. Tercer criterio, que cumpla dos de las cuatro condiciones cardinales que tiene. Ya sea pulsátil, moderada, severa, que no deje hacer ejercicios o actividades diarias y que sea hemicránea. Hemicránea. ¿Ya? Que afecte la mitad. Acá, unilateral. Unilateral, 70% de casos, dijimos. Muy bien. El otro criterio que les dije ahora es crucial es el tiempo, ¿no? Cada vez que se conoce más la migraña, el tiempo se vuelve. Por eso les dije la cronopatología es la clave. Entonces, el cuarto criterio que dure de 4 a 72 horas. Y el quinto criterio que active uno de los dos signos neurológicos. Náuseas, vómitos, puede ser uno de dos, o sonofobia y fotofobia. Entonces, van juntos, ¿ah? Náuseas y vómitos cuenta como uno de los dos. ¿Cuáles son los dos? El otro sería sonofobia y fotofobia. O puede tener sonofobia y fotofobia. O los dos, pues. O los dos. ¿Ya? Muy bien. Ese era el objetivo de esta explicación. Que migraña quede claro. Claro, hasta el último componente del diagnóstico. Para no memorizar. Porque esta es la cefalea más probable que se repita la pregunta. ¿Ya? La de Horton es súper fácil y nadie se equivoca. Cambio en migrañas, sí se equivocan bastante. Muy bien. Entonces, vamos al tratamiento. Cae por su propio peso. Las migrañas. Inicialmente. Ojo. Las migrañas que son leves. Ojo. Cuando digo migraña leve. No confundir con el dolor. Ahí también hay un error. Las migrañas siempre tienen dolor moderado a severo. Porque imposibilitan las actividades del día a día. Eso es respecto a la cefalea. Pero cuando me refiero a la migraña. La migraña se considera una migraña leve. Aquella que cede a los aines simples. Aspirina. Paracetamol en dosis tope. O otros aines. Correcto. Como el ibuprofeno. Naproxeno. ¿Entienden? Entonces, la aspirina. Paracetamol en dosis tope. Ibuprofeno. Naproxeno. Son antiinflamatorios. Analgésicos. Que si responde tu migraña con eso. Calificas de una migraña leve. Leve. ¿Ya? Si no respondes a eso. Eso se llama migraña moderada. A severa. Es aquella migraña que no responde a la administración de aines comunes. Entonces, en esos casos hay que recurrir a triptanos. A triptanos. ¿Ya? Entonces, si la paciente no responde a un curso oral de aines normales. Paracetamol, aspirina y ibuprofeno. Naproxeno. ¿Correcto? Y sus episodios de migraña no ceden con antiinflamatorios. Debería considerar tratarse con triptanos por vía oral. El más usado. El sumatriptan. El sumatriptan. ¿Ya? También hay el solmitriptan. Solmitriptan. Que deben ser los medicamentos de elección para casos moderados a severos. Ojo. Estos son agonistas serotoninérgicos. Cuya función es regular el momento vascular. ¿Correcto? Y la estimulación de la corteza. Entonces, los triptanos. Los triptanos. Lo que buscan es regular. Regular. Esta actividad cortical. ¿Ya? Por la serotonina. Y esta actividad vascular. Ese es su mecanismo de acción. ¿Ya? Son agonistas serotoninérgicos. Y tú me dirás. Doctor. Pero no entiendo. Si lo que se libere es serotonina. ¿Cómo le voy a dar a lo que aumente la serotonina? Es que justamente lo que disregula el vaso. Es cuando cae la serotonina. Entonces empieza a dilatarse. Y eso duele. Si le das un agonista serotoninérgico. Mantienes el tono vascular. Mantienes el tono. Entonces básicamente está implicado en el vaso para regular la dilatación que tiene después. Que eso sensibiliza a toda la estructura. Ya sea nerviosa o sensitiva. Muy bien. Si el paciente no mejora con triptanos. Que ya estás en el tope de tratamiento. Entonces tú vas a darle una hasta dos dosis. Tú puedes intentar hasta dos cursos de triptanos. ¿Correcto? Dos cursos de triptanos. Entonces el paciente en el día uno no mejoró con AINES. En el día dos le dice triptano no mejora. Repites al siguiente día triptano y no mejora. Entonces cuando está más de 72 horas. Más de 72 horas con migraña. Eso se conoce como estatus migrañoso. ¿Ya? Cuando está más de 72 horas con migraña. ¿Correcto? Bien tratada. Bien tratada. Entonces estamos frente a un estatus migrañoso. Que está refractario al tratamiento. Ahí debes considerar pasar toda, toda la medicación a vía parenteral. Que puede ser intramuscular, endovenosa. Puede ser subcutánea. Puede ser intranasal inclusive. Hay múltiples formas de administrar. El triptano por ejemplo puede darse. Aparte de vía oral puede darse intranasal. Por ejemplo ¿no? Subcutánea. El corticoide se da endovenoso. ¿No es cierto? Entonces tú pasas a una vía parenteral. ¿Por qué doctor? Porque lo va a vomitar. Cuando está en estatus migrañoso tiene muchas náuseas. Entonces lo va a vomitar. Entonces pasas a vía parenteral. Le añades benzodiazepinas. Ojo. Tienes corticoide. Le añades benzodiazepinas. Benzodiazepinas. O clorpromacina. Que es para tranquilizar la actividad nerviosa. Benzodiazepina o clorpromacina. Obligado tienes que darle metroclopramida. Para los vómitos. Obligado. Igual por vía parenteral. Y tu aine de rescate es el ketorolaco. El ketorolaco. Ketorolaco. Más tu triptano por vía parenteral. Entonces cuando un paciente. Tiene más de 72 horas con migraña. Y no resuelve con el tratamiento normal. Entonces ya es momento de añadirle corticoides. Correcto. Parenterales. Benzodiazepinas o clorpromacina. Metrocropramina. Ketorolaco. Y triptanos. Todo el combo pasa al máximo. ¿Ya? Ese es el tratamiento del estatus migrañoso. Si con ese combo. Con ese cóctel no mejora. Replantea el diagnóstico. No debe ser migraña. Hay otra cosa de base. Replantea el diagnóstico. Muy bien. Entonces esa es la explicación de los pacientes. O del tratamiento con migraña. Entonces aines leve. Triptanos moderado a severo. Hasta dos dosis. Y si ya no mejora con eso. Podemos estar en un estatus. Más de 72 horas. Le das manejo completo. Triptano. Ketorolaco. Metrocropamida. Benzodiazepina. Y corticoides. ¿Ya? Eso es. El tratamiento de rescate del estatus. Muy bien. Ahora te van a preguntar. Doctor. ¿Y hay prevención de la migraña? ¿Tratamiento profiláctico? Sí. Perdón. Si la paciente tiene. Cuatro o más. Episodios al mes. Episodios al mes. De migrañas. Le llama. O lo dice la guía. Discapacitante. O sea que él no le deja hacer su trabajo. Entonces está indicado. Tratamiento preventivo. ¿Ya? Si una paciente tiene. Cuatro o más episodios al mes. Eso quiere decir. Uno por semana. Discapacitantes. Entonces está indicado. Tratamiento preventivo. ¿Qué es lo que vamos a dar. En el tratamiento preventivo? A la cabeza. Propranolol. Beta bloqueante. Luego puedes dar calcio antagonistas como la flunaricina. Por ejemplo. Calcio antagonistas. O también puedes dar amlodipino. Puede ser. Calcio antagonistas. Antidepresivos tricíclicos. Antidepresivos tricíclicos. Anticonvulsivantes. Entonces. El manejo. Preventivo. Profiláctico. Está indicado. En una o más migrañas por semana. Discapacitante. Con propranolol. Arrancamos beta bloquear. Si no calcio antagonistas. Pueden ser de preferencia central. Puedes usar. Flunaricina. Amlodipino. Verapamilo. Flunaricina sobre todo es lo que usa. Antidepresivo tricíclico. Amitriptilina. O anticonvulsivantes. Valproato. Topiramato. O la motrigina. ¿Ya? El que más suelen usar es el topiramato. ¿Ya? El que más suelen usar acá es el topiramato. El topiramato. Es en escala. Es el orden que deben seguir. Beta bloquear. Calcio antagonistas antidepresivos. Y anticonvulsivantes. Eso es pregunta de examen. Muy bien. En cambio. Cuando la paciente. Tiene ocho o más episodios al mes. O tiene cefaleas interdiarias. Junto con las tensionales. Eso ya se llama migraña crónica. ¿Ya? Entonces. Cuatro o más episodios al mes. Ese es criterio para prevención. Es criterio para prevención. Pero cuando tienes una paciente con ocho o más migrañas al mes. O tiene cada dos días. O sea, interdiario. Quince veces al mes. Cefaleas. Entre migrañas y tensionales. Entonces ya califica de migraña crónica. Y ella sí tiene que ir a un manejo especializado. ¿Ya? Tienen que primero retirar los fármacos si está con abuso. Confirmar el diagnóstico. Y arrancar tratamiento con anticonvulsivantes. Lo más probable. ¿Ya? Entonces ya no vamos a andar. Pero eso es la migraña crónica. Crónica. Entonces hemos hablado de la migraña en estatus. Setenta y dos horas. El tratamiento preventivo. Y falta una última migraña. Que es la migraña maligna. Maligna. O migraña stroke. Stroke. ¿Ya? Es aquella migraña donde la lesión del aura te da correlato en las imágenes. La migraña maligna o migraña stroke. Esa migraña clásica donde la hago una resonancia. Y encuentro en la resonancia una imagen que correlaciona con ese esquema. Por eso se llama maligna o migraña stroke. Por eso les dije que migraña es factor de riesgo para stroke. La migraña es factor de riesgo para stroke. Y las chicas que tienen migraña clásica vacilar. Son las que más riesgo tienen de stroke. Así que si tienen migraña. Ojo. Si sus migrañas les da vértigo. Mareos. ¿No es cierto? O algunas se han desmayado. Ese es riesgo de stroke. ¿Ya? Simplemente lo que hay que hacer. Es controlarse la migraña. Y evitar otros factores de riesgo cardiovasculares. ¿Ya? Muy bien chicos. Entonces con eso. Hemos terminado la explicación general de migraña. Hemos hecho más de lo que vienen las preguntas. De lejos. Hemos hecho más. Pero por si acaso. Solo por si acaso. Muy bien. Ahora vamos a las siguientes. Esas son súper fáciles. Súper fáciles. Horton y tensional. Y con eso concluimos. ¿Ya? Concluimos. Entonces la cefalea de Horton. De Horton. Vamos a ver las diferencias. ¿Ya? También se llama cefalea histaminérgica de Horton. Histaminérgica de Horton. Ahora el término ya no se utiliza. Porque se sabe que no es un tema de histamina. Antes se pensaba que era histamina. Entonces histaminérgica de Horton pasó a ser cefalea de Horton. O también le llaman cefalea en racimos. En racimos. ¿Ya? Muy bien. O cluster headache. ¿No? En inglés. En racimos o cluster. Entonces ¿por qué se caracteriza? Vamos a ver la fisiopatología para entender los criterios diagnósticos. La cefalea de Horton. Todo el rollo. Todo el rollo. Arranca acá. En el hipotálamo. Acuérdense. Es el hipotálamo. Ayer habíamos visto. En el hipotálamo teníamos dos núcleos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los núcleos parasimpáticos? Anteriores. ¿Y cuáles eran los núcleos simpáticos? Posteriores. Entonces miren. Lo que ocurre en el Horton es una despolarización anómala en los núcleos autonómicos del hipotálamo. Entonces los parasimpáticos vengan acá estimulan a sus pares craneales. En este caso al 7. Estimulan al 7. ¿Cómo se llama el ganglio del séptimo par? Geniculado. Geniculado. El ganglio geniculado. Entonces el séptimo par craneal está hiperexcitado en su componente autonómico. En su componente autonómico parasimpático. Y manda señal a sus núcleos. Al núcleo geniculado. Y de ahí manda la señal. ¿Para qué? Para la secreción de las glándulas lacrimales. Las glándulas nasales y no a las glándulas salivales. Solamente lagrimales y las glándulas nasales. O sea, a los ganglios superiores. No a la saliva. Solamente el componente superior. Entonces el primer paso en un Horton es un lagrimeo, rinorrea, epífora, nariz congestionada, pero de un solo lado, ipsilateral. O sea, eso se llama disregulación autonómica. Hay una disregulación. ¿Cuál es el extremo de una excitación parasimpática? El síndrome de Horner. ¿Se acuerdan del síndrome de Horner? Miosis, enoftalmos, tosis y anidrosis. El extremo es miosis, enoftalmos, tosis palpebral y anidrosis. Entonces si un paciente se presenta con lagrimeo, rinorrea, epífora y te hace miosis, enoftalmos, tosis palpebral y anidrosis, y anidrosis ipsilateral, entonces está en el extremo de el síndrome de Horner. Y en el contexto de una cefalea, será una cefalea de Horto. Muy bien. Pero Doga, hasta ahora no me explicó nada de dolor. No hay nada de dolor. Este es solamente el criterio autonómico. Parasimpático autonómico, ¿ya? Pero ¿qué autonómico? Parasimpático. Ahora, a la vez, el núcleo posterior también se excita. También se excita. Y el posterior que llevaba, simpático, ¿verdad? Entonces el simpático baja, miren, y excita. ¿Se acuerdan dónde quedaban los componentes centrales, pero de relevo del simpático? En el hasta lateral. Acuérdense de la clase de ayer. Hasta lateral de la médula espinal. Entonces, en el hasta lateral de la médula espinal, se empieza a desencadenar estímulos. Y en este caso, agarramos la primera, la T1. ¿Ya? La T1, la toráxica 1, manda fibras a la cadena paravertebral. Eso vimos ayer, cadena paravertebral. Pero ¿cómo se llama el ganglio que se encarga de regresar a la cabeza? Porque bajó al tórax y luego tiene que subir a la cabeza el simpático. ¿Se acuerdan cómo se llama este ganglio? Estrellado. El ganglio simpático estrellado. Este que está dibujado acá es el ganglio simpático estrellado. Ese ganglio simpático principal, cervical o estrellado, va a mandar las fibras simpáticas. Esto que ven acá son fibras simpáticas, lo que está de verde. Hacia los vasos y las meninges. ¿De dónde? De la cabeza. De la cabeza. Entonces la pregunta es, ¿en qué parte de la cabeza es donde tenemos mayor inervación simpática? Porque ustedes saben que el simpático sube a lo largo de la carótida común, carótida externa, y se mete por todas las arterias de la cabeza. Entonces la zona donde más tenemos esta inervación es retroocular. Retroocular. Entonces esta hiperexcitación del hasta lateral va a mandar muchas señales a los vasos y las meninges retrooculares. Y el sistema simpático, chicos, tienen que saber que se relaciona al dolor. Cuando estimulas el simpático, genera dolor. Dolor. Entonces se liberan sustancias, neurotransmisores, neuropéptidos y generas dolor. Dolor del tipo nervioso. Nervioso. Por eso acá, ¿quién es el que percibe todas estas sustancias dolorosas? El simpático no. Es el quinto. Esto que ven acá de naranja. Del quinto uno, que está recibiendo la sensitividad de las meninges y de los vasos de la cabeza. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama el ganglio del quinto uno? Gácer. El ganglio de gácer. Ahí está. Lleva la señal y habíamos quedado que el núcleo del quinto uno era enorme, ¿no? Enorme. Ahí está, gigante. Y por eso aparece un dolor intenso, intenso. Pero como este dolor es por estímulo del simpático, es un dolor que ocurre en salvas. ¿Ya? Por eso le llaman en racimos, porque es un dolor neuropático. Se descontrola la despolarización, pasa. Se descontrola, pasa. O sea, no hay un daño ahí orgánico, sino es un daño por estimulación simpática. Por eso se llama cefalea en racimos. Esos episodios pueden durarte de 20 minutos aproximadamente a 180 minutos. O sea, 3 horas. O sea, 3 horas. Te puede durar desde un cuarto a 20 minutos, un cuarto de hora a 20 minutos, hasta 3 horas cada episodio. Y al día puedes tener hasta 6 episodios, sobre todo de noche, de noche. Y luego puedes tener esos episodios interdiarios por casi 2 a 3 meses. Eso lo llama cefalea de racimos. Es como que el hipotálamo se raya y por 2 a 3 meses interdiario y cada día, unas 6 veces por día, cada 20 minutos a 180 minutos, te empieza a disparar unas descargas simpáticas en la cara retroocular. Entonces el paciente se desespera porque tiene un dolor intenso que refiere como si le estarían arrancando el ojo por atrás y le empieza 1, 2, 3, 4, no puede dormir y al día siguiente vuelve y deja un día y otra vez vuelve y está en ese plan varios meses. Por eso estos pacientes tienen marcada ansiedad. Ansiedad. Tienen ansiedad por el estímulo que hay central hipotalámico, sí, porque se libera adrenalina o noradrenalina, perdón, y también por su desenlace clínico. Ansiedad. ¿Ya? Muy bien. Entonces podremos entender los criterios diagnósticos de cefalea de Horton, pues, ¿no? Si nuevamente vemos, ahí ya para terminar nuestro gráfico, este dolor que entra por el núcleo del quinto se siente en el tálamo, pues, ¿no? Este es el tálamo. El núcleo ventroposterolateral, nunca olviden eso, núcleo ventroposterolateral es el núcleo sensitivo del tálamo, eso creo que no les dije ayer, ¿no? El núcleo ventroposterolateral es el núcleo sensitivo del tálamo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la fisiopatología de Horton. Vamos a repasarla. El hipotálamo, por algún motivo, se raya y empieza a despolarizar sus núcleos anteriores y sus núcleos posteriores. Sus núcleos anteriores mandan señales parasimpáticas, en este caso al 7, gangliogeniculado, que nos hace lagrimear y rinorrea. Por otro lado, sus núcleos posteriores mandan estímulo simpático al hasta lateral de la médula espinal T1, para que a través de la cadena paravertebral, el ganglio simpático estrellado o cervical primario, va a mandar su señal de dolor a la cabeza. Pero la cabeza, ¿dónde tiene más fibras simpáticas? Retroculares. Por eso empieza a doler ahí, por descargas eléctricas. ¿Y quién detecta el dolor? Por el quinto, el quinto par a través de su rama quinto 1, que pasa por el ganglio de Gasser, llega y luego sube al tálamo, al núcleo ventroposterolateral. Muy bien, entonces, los criterios diagnósticos serán, uno, como es una disregulación del hipotálamo, tiene que haber por lo menos cinco o más episodios. Cinco o más episodios que no puedan explicarse. Ya, cinco o más episodios que no tengan una explicación aparente, por otra causa, igualito que en la migraña. Estamos resumiendo. Al que se le asocia una cefalea, vamos a ponerle acá un siguiente, vamos a poner el primer criterio. Ya, primer criterio, cinco o más episodios. El segundo criterio es el dolor. ¿Cómo tenía que ser el dolor? En racimos, ¿no es cierto? Espaciados 15 a 20 minutos hasta 180, ¿no? 15 a 20 minutos hasta 3 horas de cada dolor, cada dolor que se repetía varias veces al día, varios días por mes. Segundo criterio, las características del dolor, que es un dolor intenso, retroocular, que sientes como que te estarían arrancando el ojo, arrancando el ojo. Muy bien, entonces, esto es la clínica, o este es el dolor típico de Horton. Luego, como la despolarización es del hipotálamo, el tercer criterio, acá va, es el componente autonómico. Tiene que haber, de todas maneras, lagrimeo, rinorrea, epífora o Horner, ipsilateral a la lesión. Ipsilateral a la lesión. Si configuras eso, tienes el diagnóstico de Horton, ¿ya? No te olvides que Horton es mucho más frecuente en varones. Acá ya también cambia la estadística y es más frecuente en varones jóvenes, jóvenes, de edad media. Suele ser de noche, de noche. Muy bien. Y ahora, ¿cómo trato esto, Doc? Bueno, es un poquito complejo, pero tiene truco, pues, ¿no? El tratamiento, se ha visto que oxígenos a alto flujo, 7 a 10 litros por minuto, o triptanos de frente, triptanos de frente, son el manejo de lesión agudo. Para la crisis, oxígeno a alto flujo, puedes requerir una mascarilla, inclusive, 7 a 10 litros por minuto y triptanos desde el saque. Eso es el tratamiento de la cefalea de Horton. Como todos van a seguir viniendo y el paciente, obviamente, no quiere esta cefalea porque es muy incapacitante, tienes que darle terapia preventiva. Y acá está el tema. La terapia preventiva, la terapia preventiva, suele usar un calcio antagonista, un calcio antagonista, ¿correcto? O un anticonvulsivante, un anticonvulsivante, pero asociado a corticoide o litio. Esa es la diferencia, ¿ya? En la migraña, ¿cómo era? Calcio antagonista, anticonvulsivante, antidepresivo, tricíclico, ¿se acuerdan lo que hemos visto? Pero en ningún momento iba corticoide ni litio. Entonces, el plus, acá lo que deben recordar, es que para tratar a un paciente con cefalea de Horton, tú usas el medicamento preventivo, calcio antagonista, anticonvulsivante, pero tienes que añadirle corticoide o litio. Se prefiere el litio, ¿ya? Pero si no, puedes usar corticoide, prednisona, preventivo, preventivo, ¿ya? Es grave, pues, es grave esta cefalea y es difícil de manejar, ¿ya? Se prefiere, como les digo, litio. Litio con un calcio antagonista o litio con un anticonvulsivante. Muy bien, con eso hemos terminado el manejo de la cefalea de Horton. Es súper preguntado, pero súper fácil de marcar porque te traen la clínica calcadita, tranquilo, ¿ya? Muy bien, no olvides que los pacientes tienen bastante ansiedad por la clínica y por la enfermedad y peor, si no saben su diagnóstico, se desesperan más y ustedes saben que la ansiedad lleva a depresión y la depresión al suicidio. Así que no se sorprendan. Si les preguntarán, ¿cefalea que se asocia a suicidio? Horton, Horton, se asocia a suicidio cuando está mal diagnosticado. Bueno, pacientes inclusive creen que están poseídos, ¿no? Todo su rollo porque no les diagnostican bien. Porque imagínate, estás normal y empieza a dolerte la cabeza todas las noches, varios días y se pasa. Y otra vez, y otra vez. Entonces, eso es importante recordar. Ya está. Y terminamos con la cefalea que probablemente nos ha dado a todos nosotros, ¿no? La cefalea más frecuente de todas es la cefalea tensional. De lejos, solo que no vas al médico por una cefalea tensional. Por eso no es la más diagnosticada, ¿ya? La cefalea tensional da igual en hombres y mujeres. Una pequeña prevalencia sobre las mujeres. Sobre las mujeres, ¿ya? Pero lo que sí está asociado es a clínica psiquiátrica. Sí está asociado a clínica psiquiátrica. Básicamente, a ansiedad. Ansiedad, ¿correcto? Y depresión. Sobre todo, ansiedad. ¿Ya? Por lo tanto, la cefalea tensional se va a dividir en dos. La cefalea tensional con contractura muscular y la cefalea tensional psicógena. Psicógena. ¿Ya? La cefalea tensional con contractura y la cefalea tensional psicógena. ¿Ya? Vamos a estudiar las dos. En la cefalea con contractura y en la psicógena, lo mínimo o lo mismo que hay, los criterios diagnósticos claves son que sea una cefalea de intensidad leve a moderada. O sea que el paciente no interrumpe sus actividades del día a día. ¿Ya? Como es leve a moderada, le permite seguir sus actividades del día a día. ¿Ya? Dos. Es una cefalea global o vamos a poner bilateral, bilateral, bilateral. Porque ¿cómo era Horton? 100% unilateral. ¿No es cierto? Antes de que se nos pase eso, Horton es 100% unilateral. Porque habíamos quedado que migraña era 70% unilateral. Te daba la chance a ser bilateral. Horton no te da chance. Es 100% unilateral, por si acaso. En cambio, la tensional es 100% bilateral. Por eso les hice hincapié en ese dato. Esta siempre es bilateral. Y el dolor es en vincha. Doctor, ¿qué será vincha? ¿Nunca he usado eso? Casco, casco. Entonces, como quieras. ¿Ya? Al final va a depender si el paciente puede describir o no la sensación opresiva en todo, en todo el cráneo. En toda la inserción muscular del cráneo. Entonces, en vincha o en casco, pero de características opresivas. Ese es el datazo. ¿Ya? En vincha o casco opresivo. ¿Ya? Por eso siempre va a ser bilateral. ¿Está bien? Esa es la clave. La clave. Que se irradie al cuello. Que se irradie o moleste la masticación. Incluso al brazo se irradia. Ya, eso no importa. La clave es acá. No debe tener, no debe tener náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia. Y si tiene, puede tener un poco de fotofobia o sonofobia leve. Leve. Pero nunca náuseas y vómitos. ¿Ya? Esa es la clave. La tensional no debe tener náuseas y vómitos. Y si tiene, puede tener un poquito de fotofobia o sonofobia mínimo. ¿Ya? No lo olvide. Tampoco tiene clínica autonómica, de lagrimeo, nada de eso. Entonces, estas de acá son las condiciones para diagnosticar una cefalia tensional. Leve a moderada. No interfere de actividades. Siempre bilateral en vincha casco opresiva. Y no debe tener náuseas, ni vómitos, ni fotofobia y sonofobia francos. Si lo tiene, es muy sutil. Muy sutil. ¿Ya? Entonces, el tratamiento simplemente va a depender del tipo. Se le da a INES cuando tiene predominancia de contracturas. Pregunta de examen. AINES, como el paracetamol, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno. ¿Ya? El que mejor le caiga al paciente. Se prefiere, se prefiere los AINES potentes. Puedes usar ibuprofeno, puedes usar metamisol. Se prefiere. Pero, este, con paracetamol también podría ser. Podría ser. Es más, ha sido clave una vez. Así que, por eso no, no les pongo nada más que AINES. Total, la indicación es general. General AINES. ¿Ya? Pero se ha visto tasas de mejoría con metamisol. ¿Ya? Mejoría. Bueno. En cambio, si el paciente tiene componente psicógeno, psicógeno, entonces el manejo tiene que ser con antidepresivos. ¿Ya? Con antidepresivos. Como es una cefalea de larga data, el manejo tiene que ser con antidepresivos. No con ansiolíticos, ¿ya? No con ansiolíticos, sino con antidepresivos. Porque la ansiedad crónica se trata con antidepresivos. ¿Ya? Componente psicógeno. Para el evento agudo le puedes dar AINES, pero para mantenimiento crónico, antidepresivos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que cuando es con contractura, por alguna postura, ¿no es cierto? Estos músculos claramente se contracturan y empiezan a morder o a oprimir a las terminales nerviosas. Y las terminales nerviosas empiezan a irritarse, a irritarse. Y se genera un mecanismo o un sistema patológico de contracción-inflamación. La inflamación genera dolor más contracción. Y así un círculo vicioso que genera el dolor. O la otra opción es que no sea una contractura, sino simplemente sea psicógeno. O sea, es la misma actividad noradrenérgica la que empieza a estimular a los nervios. Y los hace hipersensibles. Así que sin estar contracturado, tu músculo, tu nervio siente más. Siente más. Son las dos formas que pueden entrar. Por ejemplo, cuando me dicen, doctor, estoy tenso, mi cuello me duele, estoy con cefalea. Debe ser por la postura que leo. No, no, no es eso. O sea, la contractura tendría que ser por un ejercicio deliberado, fuerte, físico. Una posición que realmente sea antálgica, que genere contractura. Por ejemplo, te chocas en el carro. Es un latigazo y se contracturan tus músculos y terminas con una cefalea tensional por contractura. Porque te has chocado por aceleración, desaceleración. Pero lo que tenemos nosotros acá es hiperactividad mental. Entonces, esa actividad mental psicógena tensa los músculos. Nos vamos a sentir tensos, pero no como para que compriman nuestro nervio. Pero de por sí, todos nuestros nervios ya están ahí a flor de piel. Más aún si sobre eso no hay buen sueño, entonces con mayor razón aumenta, aumenta. Y por eso es súper frecuente esta cefalea en gente joven que trabaja, que estudia. Re contra frecuente. Un signo también adicional que pueden preguntar, sobre todo a las chicas, es cuando se peinan, les duele el cuero cabelludo. No pueden peinarse fuerte porque duele el cuero cabelludo. Entonces, ese es otro signo de que hay hipersensibilidad. ¿Ya está? Muy bien. Pues con eso hemos terminado nuestra primera parte de la clase.